Hablamos de seguridad porque con el traslado de un grupo de internos desde la penitenciaría del litoral hacia el nuevo centro regional del Guayas, las autoridades de justicia aseguran que se cumple eficientemente con el sistema de rehabilitación social de nuestro país. Veamos más. Fueron retirados de un verdadero inframundo. Es como el ministro José Serrano calificó el traslado de 3.657 personas privadas de su libertad desde la penitenciaría del litoral hasta el nuevo centro de privación de libertad, Guayas. Aquí podemos encontrar desde una olla hasta televisores, refrigeradoras, tanques de gas, armas. Durante el operativo fue evidente las condiciones insalubres y de riesgo en las que se intentaba cumplir con su rehabilitación. Situación que será distinta en el nuevo recinto carcelario cuya construcción es de 68.000 metros cuadrados y tuvo una inversión de 66 millones de dólares. Cuenta con pabellones de máxima, mediana y mínima seguridad, así como un pabellón para mujeres. Para uno es mejor allá el centro de rehabilitación. Nosotros con el ministro vamos a vigilar permanentemente el cumplimiento de los objetivos. Sobre el futuro de los casi 3.600 internos que cumplen aún sus sentencias en el antiguo recinto penitenciario, estos serán reubicados de forma paulatina ya que por el momento se modificarán normas y reglamentos en la moderna regional, uno de estos, los horarios de visita. Para los privados de libertad que están en máxima seguridad será una visita por mes. Y para los privados de libertad que se encuentren en mínima seguridad serán cuatro visitas por mes. Respecto a las funciones que cumplirá la cárcel conocida como La Roca, luego de una inspección y evaluación que en los próximos días realizarán las autoridades, es tal igual que la penitenciaría del litoral serán readecuadas y mejoradas para convertirse en centros de atención provisional. Tyron Lino, Ecuador TV, su televisión pública. Siete de la mañana con veintiséis minutos. Estamos de vuelta, amigas y amigos, el ministro del Interior, José Serrano, se encuentra en nuestros estudios. Vamos a hablar precisamente acerca de este tema. ¿En qué condiciones, ministro, finalizó este trabajo de traslado de más de 3.600 personas privadas de la libertad a este nuevo centro? Buenos días. Buen día, Néstor. Sí, en primer lugar, tenemos que mirar cuál era el contexto, ¿no es cierto?, del sistema, entre comillas, de rehabilitación social. En realidad, décadas de olvido, sin lugar a dudas, nosotros también, dentro de nuestro gobierno, desde el año 2007, pues hemos estado en un proceso de establecer no sólo mejoras en función de la situación propia de los privados de libertad en torno a sus derechos, a las condiciones en las que habitaban en estos centros de rehabilitación. Sino, obviamente, y también de manera muy, muy concreta y prioritaria, sobre la situación de seguridad que atravesábamos los ecuatorianos y ecuatorianos alrededor de estos centros. No nos olvidemos que estos mismos centros eran los espacios que se utilizaban para continuar dirigiendo bandas, para continuar dirigiendo extorsiones, es decir, no menos del 60, 70% de los centros regionales de Guayaquil. Si bien es importante, no nos olvidemos que solamente en Guayaquil, en la penitenciaría, teníamos 7.100 privados de la libertad. Entonces, con ese número de privados de la libertad, las condiciones eran infrahumanas, como hemos señalado. Pero hay un dato importante, la penitenciaría fue construida en los años 50 del siglo pasado, de los años 50 del siglo pasado, y su capacidad se fue extendiendo hasta 1.200 privados de libertad. En ese lugar estaban 7.000 privados de libertad. Entonces, ahora obviamente vamos en un nuevo proceso, hasta junio del próximo año tendremos una capacidad nueva, instalada ya operativa en el país de 17.000 plazas más para privados de libertad, y eso obviamente nos permitirá cubrir el déficit de privados de libertad, obviamente con el nuevo sistema, con la nueva estructura de haber pasado de un círculo vicioso de lo que era la lucha contra la inseguridad y contra la impunidad, sobre todo, a un círculo virtuoso, donde comenzamos a ver que la policía, la función judicial, los jueces y los fiscales comienzan a hacer su trabajo, sin lugar a dudas el número de privados se incrementará. Ministro, ¿cómo no? Solamente, un dato, Néstor, yo sé que siempre las preguntas son claves, pero para no romper la idea, pero lo fundamental es que aquí no vamos a tener ya mulas, o vamos a tener esos pequeños expendedores de droga que eran los que llenaban nuestras cárceles. Ahora sí, estamos viendo cómo hay sentencias contra asesinos, contra violadores, contra grandes narcotraficantes, contra bandas de crimen organizado, es decir, estamos dando también un giro sustancial en esa lucha contra la impunidad. Ahora, Ministro, y si quisiera que, por favor, nuestro productor Carlos Aguilar nos pusiera algunas imágenes. ¿Qué fue lo que se encontró en alguno de los centros donde se encontraban estas personas? Bueno, Néstor, realmente, y teleudicia, en realidad, lo que se encontró es tal vez menos que el infierno, ¿no? Tal vez es una cosa que, incomprensible que puede haber estado pasando en nuestro país, armas, bueno, desde, bueno, todos los electrodomésticos que nos podamos imaginar, armas, droga, teléfonos celulares, y realmente... ¿Privilegios para otras personas? Sí, mire, privilegios... ¿Para un cierto grupo? Privilegios en lo que podamos llamar privilegios en esta miseria, en realidad, en la que se estaba desarrollando el sistema penitenciario. Privilegios que alguien podía tener un espacio no medio metro cuadrado para habitar, sino podía tener dos metros cuadrados. Entonces, ese tipo de cosas. Pero, claro, hechos de corrupción, realmente de manera impresionante, para dormir en el suelo, en los pasillos, cobraban algunos de estos, de estas mafias que había en el centro, en la penitenciaria, cobraban cinco dólares. Es decir, para que una persona no tenga que dormir sentada en una grada, y pueda dormir acostada, entre comillas, en una sábana, en un colchón viejo, en los pasillos, pues se cobraban cinco dólares. Y esto a vista y paciencia también de algunos guías, es decir, el sistema de corrupción era también el mismo círculo vicioso, ¿no es cierto?, que estábamos rompiendo con el sistema judicial, se estaba dando en el sistema de rehabilitación. Vamos a romper ese círculo vicioso, vamos a determinar cómo estaban conformadas esas bandas de guías penitenciarios y algunos privados de la libertad, y ojalá no esté involucrado ningún funcionario del sistema ya administrativo penitenciario. Ahí está lo que usted mencionaba, poco menos que el infierno, dijo el ministro. No, no, esto es, esto es realmente una barbaridad, ¿no? Infrahumano. Sí, infrahumano, e insisto, no solamente por la situación propia de las condiciones de vida de los privados de libertad, sino también por las de seguridad para el resto de los ecuatorianos. Vamos hacia el futuro, ministro, lo nuevo, lo que se viene a partir del día, bueno, ya desde las últimas horas, y que fueron trasladadas estas personas, por ejemplo, ¿qué lo diferencia este nuevo centro de lo que teníamos aquí en paz? Bueno, este nuevo centro, la infraestructura era fundamental para desarrollar un nuevo modelo, el nuevo modelo de gestión de rehabilitación social, porque aquí, obviamente, ya podemos comenzar con un verdadero diagnóstico de los privados de libertad, determinar cuál es su nivel de peligrosidad, determinar cuál es su situación social, es decir, el tema de educación, cómo se estaba desenvolviendo en su entorno, qué pasaba con su familia, si tiene hijos, si no tiene hijos, si tiene padres, todos estos temas que son fundamentales para poder hacer una evaluación y determinar efectivamente cómo hay que encaminar la rehabilitación. Y claro, aquí ya podemos tener pabellones, ahora sí, de mediana, de máxima y de mínima seguridad, no como antes, que simplemente, por ejemplo, se nos entregó en Guayaquil una gallera, una gallera que se pretendió establecer como un centro de máxima seguridad. Se refiere a la roca. Sí, obviamente, la roca, que en realidad era una piedra pomes, una gallera, ¿no es cierto?, que, bueno, en su momento cumplió ciertas funciones, pero que ahora sí, ahora sí, con la nueva infraestructura que vamos teniendo en el país, y como ustedes pueden apreciar, pues con todos los sistemas tecnológicos podemos supervigilar. Pero aquí no solamente es la modernidad, Néstor, que podamos tener en equipos y en infraestructuras, sino sobre todo el talento humano. El talento humano es fundamental. Aquí nosotros tenemos que generar protocolos, tenemos que generar una carrera penitenciaria, que eso ya, como lo señaló el presidente el fin de semana pasado, pues en la sabatina, pues vamos a generar una carrera también penitenciaria para que los guías puedan ir ascendiendo, tengan incentivos, y obviamente podamos, al igual que en Fuerzas Armadas, que en la Policía Nacional, generar una perspectiva a más largo plazo y no una coyuntura de un trabajo. Es decir, no solamente las personas y los ecuatorianos y ecuatorianas jóvenes, hombres y mujeres, pueden pretender ir al sistema de guías penitenciarios para ganar un sueldo. Claro. Sino en realidad generar también una vocación de servicio, porque esto es fundamental en este proceso. Ministro, tratemos de avanzar. ¿Qué pasa con las personas que no pudieron o no han podido ser trasladadas hacia este nuevo centro regional? ¿Y qué va a pasar también con la roca? ¿Qué destino tendrán? Bueno, en primer lugar, estamos reconstruyendo pabellones en la penitenciaria. Entonces, al momento tenemos seis pabellones. Esos seis pabellones nos dan una capacidad para 2.400 privados de la libertad. Es decir, en más o menos unos 45 días más vamos a poder también trasladar a 2.400 privados de la libertad a estos seis nuevos pabellones. Y en el transcurso de los próximos seis meses vamos a tener los seis nuevos pabellones más. Entonces, esto nos va a permitir tener una capacidad solamente en el nuevo CRS y en los nuevos pabellones de la penitenciaria para 9.300 privados de la libertad. Más los 518 que entran en el centro de detención provisional, que ahora se conoce como centro de aislamiento temporal, ¿no es cierto? Y más, obviamente, las 550 plazas que tenemos en la denominada roca, ¿no es cierto? La roca va a ser utilizada para personas sin ningún nivel de peligrosidad, sino para las personas que son aprendidas, por ejemplo, por apremio, como se conoce, que son... No pago de pensiones. Por no pago de pensiones alimenticias, por ejemplo, ellos van a ir a ese espacio, ¿no es cierto?, con las condiciones de seguridad que eso requiere. Pero solamente en Guayaquil, en el complejo de rehabilitación social de Guayaquil, vamos a tener una capacidad para cerca de 9.700 personas privadas de la libertad. Más lo de Cotopaxi, más lo de Quito, más los CDPs que debemos construir también en Babaoyo, y también que lo vamos a hacer en la provincia del Oro, vamos a tener a junio del próximo año una capacidad para nuevas, de plazas nuevas, como decía, de 17.000, para 17.000 privadas de la libertad. Más las que actualmente tenemos, pues vamos a cubrir ese déficit que tenemos, obviamente, y ese que nos ha dado un aislamiento realmente que ha sido crítico. Insisto, Néstor, porque esto parece que puede ser muy redundante, pero es clave. No solamente el aislamiento que afectaba no solamente a las personas que están privadas de libertad, sino que sobre todo afectaba a los ciudadanos y ciudadanas que están realizando sus actividades cotidianas, ¿no es cierto?, porque muchos de los delitos se cometían desde esos centros. O se planificaban. Ministro, sobre otro tema, el presidente de la República, el pasado fin de semana, en su enlace, hablaba acerca de un incidente que lamentablemente involucró al embajador de Chile, aquí en el Ecuador, Juan Pablo Lira. Él solicitó un informe al Ministerio del Interior. ¿Cómo está ese tema? Bien, bueno, vamos avanzando. Mire, lo que sucedió en la convocatoria a esta ronda petrolera la semana pasada, el día jueves, es inadmisible en cuanto a las agresiones físicas, a las agresiones verbales, ¿no? Eso es atentar contra la seguridad del Estado, contra la paz, la tranquilidad. Ahí hay ONGs que se aprovecharon de esta vulnerabilidad, podríamos decir, de la buena fe incluso de los ciudadanos que acudieron a este lugar. No puede ser posible que a un ciudadano nacional o extranjero se le haya vejado de la manera que a un empresario bielorruso incluso le pegaron, le agredieron físicamente. Y ni se diga también lo que sucedió con nuestro embajador de Chile aquí en el país, aquí en realidad le ofrecemos todas nuestras disculpas. Ese no es el Ecuador, él conoce cómo es nuestro país, esta gente desadaptada, tiene que ser juzgada, tiene que ser sancionada. El peso de la ley tiene que caer sobre estas personas que seguramente, por ahí no habrá alguna de estas personas que siempre pretenden ir por otro lado, ¿no es cierto? A decirnos que eso también es justicia indígena. Que le juzgue la justicia indígena pues al señor este que le metió el palazo al empresario bielorruso. ¿El informe cómo está ministro? Está listo, lo vamos a enviar al presidente de la república, pero lo que sí no vamos a permitir nosotros estamos remitiendo un parte policial completo con relación a esto también a la fiscalía para que esas personas que agredieron física y verbalmente a los funcionarios también sean juzgadas y sancionadas. Ya nos dirán que se llama criminalización de la protesta social. Ahora, criminalización de la protesta social es justamente defender a los ciudadanos que son agredidos físicamente sin saber por qué ni para qué. Claro. Ministro, con esto finalizo. ¿Se ha solicitado algún reforzamiento de la seguridad en la ciudad de Machal en la provincia del Oro frente a la imposibilidad de que Carlos Falquez actúe en las próximas elecciones? No, miren, nosotros ahí... ¿Considerando los llamados a que los forenses defiendan su provincia, como se ha dicho por Twitter? Sí, hay que defender la provincia, sí. Nosotros haremos los operativos normales de control del orden público y la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Ahí hay una norma constitucional y legal que creo que es la que está aplicando el Consejo Nacional Electoral y obviamente frente a cualquier desmán no nos olvidemos que hay que aplicar la constitución y la ley y en eso hay que estar atentos también. Cuidado, vayamos ahí a confundir una protesta que puede ser pacífica, que puede ser legítima, con actos de violencia que puedan desbordar en hechos que no vamos a permitir que queden en la impunidad, ¿no? Ministro, muchísimas gracias. Gracias, ministro. El ministro José Serrano, ministro del Interior aquí en la Televisión Pública, 7 de la mañana con 39 minutos. Una nueva pausa y volvemos.